Señores, la diputada Lady Bautista en esta semana hizo una rueda de prensa debido a la lluvia que cayó ella peinó el municipio de Santo Domingo Este entregando artículos de primera necesidad porque no es que tampoco estaban a datos de lo que tú necesitas en una casa llámese lo que es colchones, cojo de observar abanico, lavadora no pasan por la mía pero está bien un vecino que tengo que tiene problemas tanque de gas, también televisor en fin, etc, etc, etc estuvo la diputada Lady Bautista junto con su esposa el vicepresidente, su hermano amigo Jean-Claude peinando el municipio no importa la gorra política que tú tuvieras simplemente era a resolver veo artículos de muy buena calidad vi unos colchoncitos que lo voy a decir aquí que trajo la amiga Gloria Reyes y el hermano Víctor Castro parecía mire mi hermano Víctor Castro lo que debió fue limpiarse el fundillo ese bandido parecía una hoja de papel de baño hermano, no debieron llevar eso así no mire somos eso no vamos a dar con conciencia no debieron dar eso si no se puede, no se puede no atención